Ella le estaba reclamando alguna infidelidad, estaba reclamando ella que estaba con otra persona Estaba gravemente tida y el señor que estaba con ella se paró, con el arco le disparó en la cabeza Nuevas informaciones han salido a relucir en el caso de la querida Irma Lidia perteneciente a las grandiosas Y es que recientemente trascendió la noticia de que esta querida cantante desafortunadamente perdió la vida En manos de su esposo quien decidió accionar un artefacto de uso restringido en su contra Según las nuevas informaciones que han salido a relucir, se dice entonces que a tan solo unas horas de este suceso El esposo de la cantante estuvo comentándole a los agentes de seguridad las razones que lo llevaron a quitarle la vida a su esposa Según la información que se maneja hasta el momento, Jesús Hernández de 72 años habría llegado al restaurante japonés Suntory Precisamente a reunirse con unos clientes a los cuales él asesoraba Pero en sus primeras declaraciones a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Jesús Hernández estuvo mencionando que su esposa había llegado al restaurante alrededor de las 4 y media de la tarde Y que justamente para ese momento sus acompañantes ya se habían retirado del lugar Según la versión de este hombre serían entonces los celos y las infidelidades Las que generaron una discusión entre él y su esposa y que terminó entonces que él saliera de sus casillas Según entonces la versión de este hombre, ellos se encontraban discutiendo acaloradamente Y por lo tanto él decidió entonces en algún momento sacar este artefacto Y accionarlo al menos en 3 oportunidades en contra de la joven cantante Terminando quitándole la vida Luego de este suceso los agentes de seguridad pusieron bajo custodia a este empresario Y también a su chofer y escolta Al cual también se le está responsabilizando como cooperar en este hecho Pues estuvo ayudando al empresario a escapar del lugar Además de algunos testigos estuvieron revelando que fue el propio chofer El que estuvo entregándole el artefacto al responsable de cometer el hecho También llama la atención que en varias oportunidades Jesús Hernández le estuvo mencionando a los agentes de seguridad Que este artefacto que él portaba lo llevaba como medida de seguridad Y además también estuvo mencionando que en su hogar tenía muchos más artefactos de este tipo Mismos que aseguraba estaban registrados para poder portarlos Se dice además que la relación que tenía el empresario con la cantante era muy buena Sin embargo nadie se explica cómo pudo reaccionar de esta manera Incluso en el pasado doña Carmen Salinas, que Dios la tenga en su gloria Estuvo también haciéndole una entrevista a Irma Preguntándole cosas de su vida y asegurándole además que su esposo Era todo un caballero que la trataba muy bien Pero por otra parte algunos difieren sobre esta visión Sobre este supuesto hombre tan caballero Y es que justamente el periodista Paco Rodríguez Del portal Índice Político Estuvo señalando que este empresario Siempre se jactaba de tener grandes contactos en las dependencias públicas Y además que siempre aseguraba ser un protegido de la Secretaría de la Defensa Nacional Quiero saber qué opinan ustedes sobre estas excusas que dio este hombre Para justificar su comportamiento Así que vayan dejándome sus comentarios Y no olviden también suscribirse a nuestro canal Darle like a este video y compartirlo Para que otras personas se vayan sumando a nuestra comunidad Y también los invitamos a ubicarnos en nuestra página de Facebook Como Famous Closeout